Arriba la vacancia de todo el país Vamos a cantarle a vos Por ramas Estás de servicio Tomás papusa Bajas de papullero Con la carriquilladura Re persecuta, chavos Ya todo trabado Salta la ficha Que nos da tu estar Por ramas Andas cortando zunga Por ramas Andas cortando zunga Con la carriquilladura Con la carriquilladura No la basura Andas cortando zunga Andas cortando zunga Vos andas con la carriquilladura Vos andas con la carriquilladura Para vos Por ramas Estás de servicio Tomás papusa Bajas de papullero Con la carriquilladura Vos andas con la carriquilladura Vos andas con la carriquilladura Por ramas Por ramas Por ramas Por ramas Andas cortando zunga Vos andas con la carriquilladura 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 Gracias por ver el video.